La OPSOMS a nivel mundial invita a todos los países y dentro de los países a todos los representantes a sumarse a actividades que lleven a garantizar las coberturas universales de salud para tener acceso a los servicios de salud y uno de los modelos muy importantes que estamos viendo es el que Bolivia está desarrollando. Invitamos no solamente al grupo de médicos, sino a todo el mundo y a todos los países. La Organización Mundial de la Salud pidió a los países de la región sumarse a programas y proyectos para establecer un seguro social de salud gratuito para la población, como lo que prevé implementar Bolivia desde el mes de enero, porque ello reducirá los índices de la población en el mundo que no cuentan con un seguro de salud gratuito. En diferentes oportunidades la OPSOMS recientemente ha estado en diferentes medios, en la prensa dando un aval a este proceso, confiando en lo que el país está haciendo, porque es que el país no sigue recetas de ningún otro país ni de ningún otro organismo. OPS acompaña, OPSOMS acompaña, comparte experiencias de otros países, invita a sumarse a lo que es la estrategia muy importante de la OPSOMS que es la salud universal, pero es el país quien con sus propios técnicos ha decidido, y con la decisión política, presidente, ministros, todos, ha decidido avanzar en el lanzamiento de este sistema único de salud. OPSOMS ve con mucho interés este proceso y no tenemos duda que los médicos, las enfermeras, la comunidad, analizando con detalle, se van a sumar a este proceso. Sin embargo, médicos paralizaron sus actividades durante dos jornadas, en contra de un sistema único de salud gratuito y universal. Habiendo además dejado las misas técnicas que implementó el Ministerio de Salud tras esas medidas, los hospitales de tercer nivel colapsaron en su atención. A todo normal, no, normal está, pero algunos lo que atendemos la ficha, ¿no ve? Lo que teníamos la ficha, eso no, pues no nos quiere atender. O sea, que ustedes estaban programadas para el día del paro y no se... Sí, no, nada, no nos quiere. Ven el día martes, nos dijeron el doctor, pero no, el día martes es feriado, ¿no ve? Como es Navidad. Y hemos perdido la ficha. Se ponga también en nuestros zapatos, se podría decir, ¿no? Nuestros niños también necesitan atención. Más que todo, el gobierno tiene más culpa. Ah, sí, 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 está lleno. Yo estoy aquí desde las 4 de la mañana y todavía me han programado para el 15 de febrero. Sí, no están atendiendo así rápido, está muy lleno. Para la OPS o MS deben ser los profesionales en salud quienes lleven adelante la lucha emprendida por el gobierno nacional que prevé implementar un sistema único de salud desde enero, con la adscripción de más de 5 millones de habitantes que no cuentan con el seguro de salud gratuito.